A mi me dieron desde la derecha Ah, ya lo veo Al frente tuyo Allí Ahí está, ardiendo Oh, sí Muy buena Recargo en nada En cinco Creo que es en cinco, a ver Seis Ah, bueno Seguro que las desparas Ahí está, muerto Viene un avión Pues Tengo que reparar Uh, gracias ¿Qué arma tienes? Pum Pum Le he sacado impacto de un tiro Ah, lo veo ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué sigue vivo, tío? Está un tiraco por ahí En serio O sea, le pego de costado Un tiro a esa cosa Y sigue viva Ahí tengo otro Tengo otro delante Eh, avión Al frente Y ya no está Ya no está adelante Civilian casualties, remember Fuuu Fuuu No, civilian casualties, remember Ahí estoy otra vez Está asesinado contigo, ¿no? Sí Un poquito No sé si me ves ir Completa y totalmente Los mato De a culpa Me van a pegar un tiro Que se me va a quitar la tontería Corriendo Ahí está el tiro No veo una mierda Ahí Suri SS6, ¿verdad? Pues toma tiro Por el puto ojo Acelera 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 Para ser un conductor De novena Cabumean 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 Cabum Tuyuso ¿Eso era Cazacarros? Sí Es descapotable Es como un M18 Ah, vale Sí Es el M18 Me he jodado Sí, con caña de lamentar Uy, mira Un PT Ya no hay PT Y pensar que ahora es obligatorio Sacarse esos tanques Macho Yo me los saqué por las resas Está muerto Ay Se va a matar Contra el suelo Veo Veo cosas Veo cosas Gabachas Cosas Gabachas Sí ¿Qué pasa con B? Que no ¿Por qué no capturáis B? Porque No lo sé ¿Dónde está el enemigo? No lo sé Ay, don No Pero no vengas conmigo Que lo vamos a pinzar Ay, Rue, idiota Puto Rue, imbécil Ya está Qué risas en el The Hunter Yo pensando En plan Veo un ciervo Y digo Le va a pagar un tiro Me quedo pensando Y digo Pero me tiene que dar Un poco más el costado Porque está inclinado Igual rebota la bala Qué puta mierda Digo Qué chica Qué me está pasando Porque digo Estas cosas Yo te conté Que yo tenía un amigo mexicano Te mamaste Y le dije Te mamaste Sí Te mamaste Pues El El este Le digo Juego con Sangres En el Payday Que es mexicano Y es gratis Y el tío En plan Ah, sí A ver Venga Voy a probarlo Y dice Cáncer De noveno grado Sí Básicamente Y me han roto De aquí Tienes el Tatuaje ese Ah, no, no, no De veterano de 3 años No lo pareces Está rayendo Para la ciudad 740 Y esto Yo no le veo 14 Porque voy más rápido Ah, sí, sí, sí Ahora sí lo veo Ahora sí lo veo Han matado a alguien aquí Ya está Ahí Genial Porque estamos perdiendo Shuka Buenos días Adiós Espate que Que recupero Lo que es mío No apuesto Que el enemigo Haya dejado De capturar Es bug Sí, sé Que ha dejado De capturar Si nuestro equipo Está capturando Sí, sí, sí Pero porque Hay tanta gente Aquí Ah, veo Veo el que te ha matado S-U Veo el que te ha matado Porque todos Están apuntando A esta dirección Es este, ¿no? Entonces Sí Estás un poco en llamas Sí, sí Un poco más Es la diferencia fácil Bafen Suban, bafen Estrujen Me gusta Me gusta Me gusta mucho Adiós Ah, lo veo Veo a alguien ¿Detrás? Sí, detrás tuyo No le he dado Ah, lo veo Son Son muchos Son tres No le he matado No, hay otro Hay otro Son tres más, eh S-600 Solo veía uno Pero ya lo perdí de vista A mitad de recarga Ese me va a dar Si no lo mato Me mata Ahí está Hay dos más Aún quedan dos más No me puede matar Porque no tiene recámara No, no veo No veo a nadie Muerto ese también Debería haber un tercero Por algún lugar Tengo yo una pregunta Ahí, ahí, ahí Al fondo Lo veo, lo veo Está muy al fondo Si por muchos cargadores Que te maten Recargan siempre A la misma velocidad ¿Significa eso que vas siempre A la velocidad máxima del cargado O a la mínima? No tengo ni idea Espera, lleva mi bala ¿Qué forma de morirse El comandante? Es un misil topo Me atacan con misiles topo Son torpedos de tierra Se clavan en el suelo Y son minas ¿Qué coño? Es el japonés de mierda Es el Type 60 Es el peor tanque del juego Pégale un tiro Donde sea que explota Está en donde Tengo que jugarlo El que tengo muerto Ahí delante O sea, me ves apuntar Es que hay una puta montaña Y no puedo No veo a nadie Pues está detrás de un cadáver Qué mal asunto Tengo otro detrás ¿Detrás? Espérate, espérate Voy Es que no tengo visualización Allá voy Marcha atrás Como un retrato Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está muerto Otro Aquí en mi cara Tengo el Type 60 Aquí está en mi cara ¿Está en mi cara? ¿Está en mi cara? ¿Está en mi cara? ¿Está en mi cara? Baja torreta Baja torreta No tengo No tengo bajada Vale Le he roto un sistema De misiles El otro no Adiós Lo que sea eso Ya está Muerto Le volé conductor Ametrallador Y demás Y su misil Fue recto No lo bajó Es que es el peor Tanque del juego Y encima está bug Desde hace años Si no Gira 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 Tal que así No me ha dado Carioti Lo vi Detrás de la montaña En su base Murió Pero ese no es Ese es otro Creo que no entro Voy a rozar No, no entro Hostia Si que entro Ah vale Es que no hay Hitbox Pues La torreta es más fina Que mal Hay menos caído Si, bueno Eso es verdad A ver Ay, échale el gancho Ay, paso a veces A ver Si, funciona ¿Puedo girar la torreta? Si, vamos a pasar por debajo del puente A ver ¿Qué pasa? Yo me, me quedo por la torre Ah vale Esto es, esto es la polla Es, dale Es pickups No, no, no No, no, no